Sí, es fácil. O sea le cayó bien al rocci para que te deje de hacer un bichín. Por eso es un disparador. Acá va para que ya suban. Mami, no llenamos. Ya no quiere yo venir, eh? Ay mamá, me voy a arrastrar por la lava. Después me voy a la chingada. Toda la vida lo mismo. Mami, están robando. Mami, están robando. Mami, están robando. Está peligroso esto. TENJÉY 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, porque ya van para allá a los per dogs! ¡Gracias! ¡Ay, qué tan teta hace igual que dice Christina! ¡ Extension!